De un tambor, se oye el rumor, de un tambor. Batata toca, tu tambor, batata suena, tu tambor, 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 tambor. Si oye el rumor, de un tambor, de un tambor, de un tambor, que es para querer, que es para querer, tierra de negro, tierra de negro, y es para la piel, tambor, tambor, tambor. Tierra bonita, tierra de bonita, y es para el querer, tierra de barata, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!